...chispas, ¿por qué? Porque el próximo 17 de octubre, allá en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, se van a enfrentar Marco Corrione y el hijo de Liz Mark, por las cabelleras, cabellera contra cabellera, próximo 17 de octubre, allá en la Arena México, que está castigando Juan Carlos Valles a esa que es Marco Corrione, de esta rodilla que le dio problema la semana pasada y que la ha tenido, pues lógicamente bajo... ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ey! ¡Está mal de la rodilla, suéltalo! ¡Ay, déjame ahorita! ¡Prepárate, carnal! ¡Ahí está ya la victoria por parte de Juan Carlos Baños! ¡Ay, descalificaron otra vez a este que es Juan Carlos Baños! La semana pasada pasó exactamente lo mismo, carnal, ahí está, bien, va a venir la descalificación seguramente, mire, ahí está, ahí está, ahí está, ya había ganado la caída, hay que decirlo, ya había ganado la caída, pero por acceso a la de Rudeza, ese que es el hijo de Liz Mark, está descalificado, ya había ganado, carnal, ya se ve, Y ahora precisamente por el exceso de rudeza de este hombre Está perdiendo la primera caída Qué manera tan tonta de hacerlo Exactamente, y sabes qué, carnal La semana pasada también perdió la segunda caída al hilo Precisamente por este mismo castigo Aquí estamos viendo la repetición De hasta medio cangrejo que le estaba aplicando Juan Carlos Valles A este que es Marco Corleone, Matt Jindrak Y la verdad es que si ya se estaba rindiendo Marco Corleone Porque sabemos esa lesión que tiene en esta rodilla izquierda Pues lógica, ahí está loquito está, ahorita va a decir que ya se rindió Mira, ahí está diciendo que ya se rindió Ahí se acababan las circunstancias, las situaciones Y Juan Carlos Valles, le importa poco que tú ya no me quieras Y la verdad es que yo no entiendo esto, hermano No, la verdad sí es increíble lo que ocurrió Ahí está la repetición Que nos manda los cirros por bajales Capitaneados por Ulises Contreras Eso, carnal, me gusta tu valentía Ahí está, mira el dolor Del dolor de este que es precisamente Marco Corleone Ahí está, adolorido, se rinde Y le contaron 10, carnal O sea, duró el camino más de 10 segundos 15 segundos aproximadamente Este que es impresionante Corte comercial y regresamos con la segunda caída En este mano a mano, hijo de Lismar contra Marco Corleone Hijo de Lismar Hijo de Lismar Todos los del Distrito Federal, a Lagos de Moreno San Juan de los Lagos A toda la gente en Colima, León A tal, a todo, a toda la República Mexicana Que sigue en este programa miércoles a miércoles A través del sistema Sky Y también en televisión abierta Aquí viene este Marco Corleone En el juego de cuerdas, ¿qué van a hacer? Ahí está la catapulta sobre este gigantesco Una pasada de frente que le aplicó a la catapulta Hay que recordar lo que es con lanza ¿Quieren repetirlo una vez más? Es lo que pide este que es el hijo de Lismar Una pasada de frente Pero imagínate el peso que tiene Marco Corleone, carnal Para levantar a este hombre que mide cerca de los dos metros Y pesa aproximadamente 160 kilos Imagínate la fuerza que hay que tener para levantarlo Exactamente Estamos recordándoles que estamos viendo un choque De pesos completos Natos de veras Recordamos que el próximo domingo, 19 de octubre En la lucha estrella Regresa a Guadalajara El Galeno del Bien, Doctor Wagner Y Doscaras Junior Para enfrentarse a Atlantis Y al que las mueve Mister Niebla Y en la lucha semifinal Estará el sagrado Fabián Egitano Y el Kikiricuel Gallo Para enfrentarse a Misterioso San Gasteca e Infierno Exactamente Ahí está el hijo de Lismar Que tiene cara de malo ¿Qué digo de malo? De malísimo Ahí está el hijo de Lismar Llevando al juego de cuerdas Este Marco Corleone ¿Qué va a hacer? Otra pasada de frente Pero cae mal el Marco Corleone Cayó mal Si me cae de veras Si me cae bien mal No, no, no No digo cayó mal O sea que cayó un poco de lado No, que te cae mal Y ahí está otra vez el castigo Sobre la otra rodilla Ahí está Marco Corleone Jalándole la cabeza ¡Lo quito! ¿Por qué le quita la mano? ¿Qué le pasa? Lo quito Porque le está jalando O sea de la cara Corleone está picando los ojos Y eso está prohibido Pero no es la manera Corleone no es la manera Mira entonces ¿Cómo lo quitarías? Mira, mira, mira Ahí está Lo está jalando Lo está queriendo rasguñar Eso es una falta de infraestructura Por parte de Lismar Jidra Ahí está el hijo de Lismar Lleno de tatuajes Como les gusta a las mujeres Y hay que recordarlo Próximo domingo 26 de octubre Ya lo vieron ustedes El triunfo de Metallic y Sombra Hace que se enfrenten a Olímpico Y último guerrero El próximo domingo 26 de octubre Va a estar re bueno En la gran final ya Exactamente En la gran final El cuarto torneo de Parejas Corona Cuando estemos viendo Tremendísimo latigazo Por parte de este Que es Nada más y nada menos Que Juan Carlos Baños El hijo de Lismar Y si quieres aprender Lucha libre El gimnasio Contemos que el Diablo Velasco Te invita para que te inscribas Mayores de 10 años Ambos sexos Acude el tercer piso De la arena Coliseo de Guadalajara A partir de las 2 de la tarde Del 1 a viernes Inscripciones Al 2 por 1 Ahí está el hijo de Lismar Diciéndole No te atrevas a retarme Una vez más Este mano Más desvío Ahí lo tiene en la esquina Precisamente De Marco Cordione Se resiste Uy le da una izquierda Otro más Durísimo Sobre el rastro De este caso El hijo de Lismar El jugador de cuernos ¿Qué va a hacer ahora? Se quita Marco Cordione Y después Otro izquierda Otro más Señoras y señores Estos pujiles Están con todo ¿Cuáles pujiles? Son ganadores Son luchadores Es que pensé Que parecía boxeo Ya Ahí está Otra pasada De frente Se la regresa Es que empujaron No son pujiles Son pujiles Son pujidos Exacto Son pujadores Son pujadores Esa es la verdadera palabra Saludos a la familia Hinojosa Macías Ahí está Tremendísimo pujazo Tremendísimo Tremendísimo pujazo Por parte de este Que es el Marco Cordione Sobre por todos los baños Se está subiendo A la segunda cuerda Súbase Marco Cordione A ver si siento Que es tan hombre Ahí está Subiéndose a la segunda A la tercera cuerda Súbete Ahí está Ahí está la plancha Por parte delito El americano Toca de espada Viene uno Estaba de loquita Estaba Ay no no Ay loquito Mira El loquito La verdad La verdad La verdad Se está viendo Muy mal Mira Le está diciendo En inglés Le está diciendo Marco Cordione One two One two Sí Quiero recordar Que el aguileto Americano Habla muy poco Español Ahí viene Marco Cordione En la esquina Lo tiene Ese que es el hijo De Lixmar La patada Sobre el rostro ¿Sabes qué Es lo único Que sabe decir? Oh John Más Brando Más Más pavoso ¿Eso dice? Esto dice Ahí viene Este que es Ay se equivoca Descalificación No 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 Descalificación No 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 Descalificación ¿Por qué? Porque le pegó Ahí está Para que se le quite De andarle pegando A un referee Y han hecho Lo que acaba de hacer Juan Carlos Baños Esto sí es un foul Con todo el agravante Que se debe de hacer Pero ¿Sabes qué? Es una descalificación Directa para Marc Jim Rohn Porque aquí está La repetición Mira No hay falla Le está dando Directamente al referee Y al referee No lo puede tocar Esa es una descalificación Enorme Ah Ese loquito Estrada Qué bárbaro No 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 Es de verdad Este hijo Ay se equivoca Se equivoca El hijo de Lixmar Gáralo Gáralo ¿De quién? No se pegó Cuando cayó mal Se autofaulió Y ahí se están Incorporando Los luchadores Después del fallido Intento de hijo de Lixmar Ahí viene El toque de espaldas Tócale loquito Uno Cuervas 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 Una descalificación Aparte de Julio Loquito Estrada En contra de Martin Pues le pegó ¿Cómo que no? Fue un accidente Fue un accidente Mira Más bien Esto lo provocó El hijo de Lixmar Que estaba enfrente Jalo al ojito Estrada Y ya se quitó Y de esa manera Golpeó de manera accidental A este que es el referee ¿Sabes qué? La gente que nos está escuchando Que nos está viendo A través de la testación 144 de Sky Ya sabes Aperonata Que acabas de decirnos Carnal Siempre cuando lo hacen Los científicos Es un error Pero no lo hagas los rudos Porque hay Esa descalificación Es un agravante O sea ¿Qué te pasa? Ese castigo ya Sale sobrando Porque ahí está La repetición Vean nada más De lo que ocurrió Ahí está el hijo de Lixmar Bien sabroso Pero se equivoca Ahí viene el foul Ahí está el mortal foul ¿De quién? Ahí está el foul Ahí está pues el solo A ver ya te viera Yo brincando igual A ver si no A ver A ver Ahí está ¿Viste? ¿Otro? A ver ¿Viste? Se me hace que no lo trajiste Puros mortales Y ahí se viva Marco Corleone Se lo lleva ahí Precisamente toca de espalda Uno, dos Y tres Ahí está carnalito Ahí está el uno, dos, tres Tamarindo Y de esta manera Ahí está el otro ángulo Que nos manda los irres Por bajanes Yo güey Capitaneados por Ulises Contreras Silva Ahí está el foul Muchas gracias General Pero aquí son los amigos Ahí está rápidamente El foul Que nunca quiso Ver este que es Willy Loquito Estrada Ahí que vendría después Este paquete total Pues muy vivo Por parte de Marc Jindra Ahí está tocando cuerdas Eso era inválido carnal Y la verdad es que Willy Loquito Estrada Ahora resulta Que ya no vio nada ¿Qué le pasa a este referee? Unas por otras Carral, unos por otros Ahí está este hijo de Lismar Muy furioso Y nosotros vamos a corte comision Y regresemos para despedirnos Desde el uno ¡Gracias! ¡Gracias!